hola cómo están muy buenas noches gracias por acompañarnos en este nuevo programa de distrito emprendedor en donde nosotros deseamos que usted haya tenido una semana extraordinaria y desde ya preparándonos para iniciar este fin de semana y qué mejor forma de hacerlo si no es como todas las citas que tenemos los viernes a las 8 de la noche viendo las historias de nuestros emprendedores hoy estamos desde las instalaciones del hotel las brisas como ya se nos ha hecho costumbre y estamos exactamente en el salón de eventos que tiene el hotel las brisas ubicado acá en puntarenas sobre la playa sobre el paseo los turistas está más o menos como unos 300 metros al este de el faro del hermoso faro que tenemos acá en puntarenas y bueno contarles así que este salón es muy amplio capacidad por arriba de las 60 70 personas aire acondicionado con todas las comodidades para que usted pueda venir acá a celebrar sus diferentes eventos y también para que se pueda venir aquí a celebrar sus congresos capacitaciones verdad con su empresa y déjenme contarles que tiene una vista espectacular hacia nuestra hermosa playa de puntarenas así que cordialmente invitados para que busque las redes sociales de el hotel las brisas y desde ya haga la cotización de sus eventos y pueda venir hasta acá a las instalaciones en puntarenas hoy les traemos una historia bien pero bien creo que va a ser muy atractiva para muchos de nosotros cada principio de año nos ponemos a la tarea de los objetivos verá que vamos a cumplir para el año nuevo y los primeros objetivos siempre son vamos a hacer ejercicio y además de eso vamos a empezar a comer de mejor forma vamos a empezar a adoptar hábitos de alimentación saludables pues bueno déjenme contarles que la amiga que traemos hoy tiene un emprendimiento que tiene más o menos unos seis años de haberse creado y creo que nos va a venir a solucionar mucha pero así muchísimo la vida pero además de eso nos va a ayudar muchísimo a cumplir con ese objetivo de cambiar nuestros hábitos alimenticios hoy nos acompaña nuestra amiga mariela que es la propietaria de el emprendimiento sana tentación mariela cómo estás bienvenida a este programa de muchísimas gracias por invitarme estoy súper feliz emocionadísima de mostrarles mi emprendimiento y que lo conozcan muchas personas más no iba a ser buenísimo a saber que muchísima gente desde te va a empezar a buscar porque de hecho conversábamos fuera de cámaras marique vamos a ver más allá de poder ayudar digamos con los objetivos verdad de cambiar hábitos alimenticios claro también colabora mucho con personas por ejemplo que tienen algún padecimiento de salud particular e incluso para algunas personas que sencillamente no tienen tiempo para cocinar exacta verdad y que se aburren muchas veces que tal vez estar comprando comida afuera y muchas veces uno dice hay que rico comerse algo de la casa verdad y bueno con sana tentación vamos a conocer de que van a poder tener esa posibilidad de que les solucione y les alivian muchísimo la labor de cocinar pero antes de que conozcamos a sana tentación vamos a conocer a la persona que está detrás de sana tentación como es mariela mariela contarnos contémosle un poquito a la audiencia quién es mariela donde nace mariela bueno yo soy de aquí de la provincia de punta arenas crecí en esparza y también en la zona de tambor hace bueno desde mi infancia en mi infancia y mi juventud la pase en esas zonas y en barranca también actualmente vivo en barranca que estudie en la escuela riojalandia y en el colegio santi espíritus luego en la juventud es estudia en la universidad de costa rica turismo y actualmente estudio educación en la unet y que vamos a llamar y entonces estudiaste turismo y tal vez por ahí fue donde te empezaste a meter un poquito en temas de gastronomía o me equivoco bueno enfocado en la carrera de la universidad de costa rica vieras que no se enfocan mucho en la gastronomía pero a nivel de turismo me tocó trabajar en hotelería verdad y al ver tal vez es lo que siempre creo yo que viene como de ahí verdad la espinita de la gastronomía al ver a asociarme con la gente y demás y ver los platos y todo eso empezó a llamarme la atención ok y marie y qué te dio por estudiar turismo que te llamó la atención de irte por esta por esta hora por esta área bueno en la juventud igual de joven bueno estoy diciendo hoy exactamente es muy bueno de chiquilla así a los a los 17 años que me fui a estudiar todos mis compañeros salieron a estudiar hacia san josé ajá entonces yo también me fui a estudiar inglés allá ya tenía muy buena base de inglés en el colegio que salíamos que salimos verdad que es muy bueno académicamente ni en el inglés entonces me fui allá como a reforzar bases verdad resulta que ya me cansé estuve como un año este me sentía muy sola entonces decidí venirme para acá pero bueno a mí siempre me ha tocado siempre he sido muy independiente desde pequeñita tuve una historia verdad me tocó vivir con mis abuelitos y ser independiente entonces resulta que que ya no podía estar más en san josé sea era mucho el gasto económicamente clara estudiar en san josé es muy económica mente exactamente entonces decidí venirme hacia punta arenas a trabajar en eso por la facilidad del inglés y demás pues entre en el en la en el hotel fiesta a trabajar entre a trabajar ahí y decidí y ahí me empezó a llamar la atención mucho el turismo y como ya estaba estudiando ya estaba con la aceptación en la busero y demás pues decidí trasladarme a esta universidad de acá de la sede del puerto ahora entonces por eso fue que al estar trabajando en turismo metida en el hotel fiesta en la parte de entretenimiento pues me empezó a llamar la atención y bueno voy a a desarrollar ese ese talento que vi que tenía y en turismo pues ya alguna forma verdad de hacer una formación académica exacto entonces por eso fue que que elegía esa carrera y estuviste entonces en la parte de entretenimiento del hotel fiesta pero no entretenido mucho es interesante es interesante ir conociendo ver a las diferentes facetas y como todo esto verdad te fue llevando luego algo que quizás en ese momento ni siquiera te imaginas no que iba a ser nunca la cocina realmente hay un dato muy curioso que yo siempre se lo cuento a mis clientes y en mis redes sociales que yo cuando vivía sola en san jose y estudiaba ya sea era fatal en la cocina fatal yo bastado me da una vergüenza decirlo pero estado a chuletas ahumadas porque no sabía era mucha risa y siempre lo cuento porque me da mucha risa es una anécdota que yo digo cómo es posible que que a mis 18 años y ahora que tengo 30 pues di soy una experta verdad en la cocina no pues imagínese si me da mucha risa que que realmente a mí no no era algo que me gustaba pero creo que que quedé ahí poco a poco le fui tomando ese amor y ahora es algo que de verdad lo amo demasiado manera que interesante verá cuando uno a veces tal vez se sienta hace como una vez una retrospectiva de la vida y se va dando cuenta cómo vas pasando por diferentes etapas claro que sí y vas descubriendo algunos talentos que uno jamás se imaginaría que tiene tiene que bueno estudiaste estudiaste inglés verdad luego te vienes te regresas a puntarenas algo que te digo nos pasa a muchos verdad no nos toca pero siempre sigues con esas ganas de querer seguir estudiando de prepararte entonces decides estudiar turismo verdad curiosamente entre tu trabajo y tu estudio te dedicas a la parte de la animación verdad el entretenimiento en el hotel fiesta en qué momento bueno terminas de estudiar me imagino pero en qué momento entonces de todo este proceso mariela empieza a descubrir que le gusta la cocina verdad o sea que ya empieza a aprender que las chuletas ahumadas no se adoban si este bueno creo que ya en el momento donde tengo a mi hija que tengo como que pienso yo que sacamos como ese instinto de mamá y darles una buena alimentación y el cuido de mi familia en el momento en que empecé como a darle más más importancia a la comida fue en el momento en que creé en mi familia que me casé conocía a mi ex marido en el hotel fiesta tuve una hija entonces creo que desde ahí viene el eso de darle una buena alimentación y empecé a ver que si tenía el talento y me empezó a llamar la atención y a gustar más la cocina ok mariela y tal vez como para que ya nos vayamos metiendo un poquito más en tu otro bebé la de tu otro hijo como es sana tentación como nace sana tentación o cómo llega en realidad sana tentación a la vida de mariela exactamente creo que exacto fue en el nacimiento de mi hija tres años después por el tema de mi alimentación y la de mi familia porque siempre fui muy delgada entonces iba enfocado en ese tema en el tema de bajar de peso para nosotros como familia y luego ya el negocio en sí se fue enfocando más no solamente en algo nutricional sino en algo de tiempo para todas las familias y personas que necesitan eso la verdad aunque como podríamos definir mariela el concepto o que es sana tentación porque digamos yo puedo pensar sana tentación me suena como a dulces como a pecado como a confites como a que que pero no pero no es como podemos explicarle a la audiencia que es sana tentación es comida saludable ahorro de tiempo ahorro de dinero y esas tres cosas son sana tentación y yo les puedo abonar algo más a lo que acaba de decir mariela es comida saludable deliciosa porque lo que es bueno no necesariamente de cierto verdad puede saber insípido o tal vez pueda tener una textura no muy agradable que que incluso creo que hay muchos alimentos verdad que que ahora tal vez se han puesto de moda como la quinoa verdad que para algunos no tiene un sabor muy agradable pero que está en la tentación los hace agradables es al paladar exactamente digamos nos hemos enfocado en eso en que algunos productos nuevos que tal vez muchas personas ahorita se lo están descubriendo se pueden acoplar a platillos que ya tienen mucho tradicionales mucho realmente como hacer hasta un arroz con leche de quinoa o de arroz integral o x verdad etcétera productos que se pueden asociar a los nuevos a los platillos tradicionales está interesante un arroz con leche de quinoa sigan díganme que no suena interesante probar lo bueno entonces ya tienen el motivo para quedarse durante todo este tiempo con nosotros acá en este programa de distrito emprendedor en donde estamos conociendo la historia de mariela y su negocio llamado sana tentación yo los invito para que no se despeguen porque vamos a ir a la primera pausa de este programa vaya rapidito váyanse para la cocina agarren su fresquito siéntese cómodo y nos sigue acompañando porque al volver vamos a conocer mucho más de este emprendimiento de acá de nuestra comunidad recuerden sana tentación está con nosotros hoy en distrito emprendedor ya casi volvemos buenas tardes amigos seguidores de radio puerto tv y su canal de youtube la cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de hablemos de caballos y más los esperamos nosotros continuamos con este programa de distrito emprendedor y dígame si no le encanta la idea de poder cambiar sus hábitos alimenticios y comer de una forma saludable y sobre todo de una forma innovadora y deliciosa que se nos quite tal vez el mito de que la comida saludable siempre es o al vapor o con poco condimento con poco sabor o que siempre tiene que ser que verduras que frutas que eso no o sea ahora hay una gran variedad de veras de diferentes productos alimenticios que están al alcance de nosotros pero que muchas veces no los comemos porque no sabemos cómo hacerlo pero mariela con sana tentación nos da la posibilidad de poder probarlos e incluso nos hace la alimentación de toda la semana exacta nos hace todo el plan alimenticio de la semana para que usted no tenga que pensar hay hoy que hago de almuerzo hay hoy que como hay que la merienda mariela hablábamos en el segmento anterior entonces decíamos que sana tentación es ahorro de tiempo comida saludable deliciosa además cuál es el concepto como tal que maneja sana tentación sana tentación es ahorro de tiempo verdad y y también en base a los a los objetivos nutricionales que tenga cada persona nosotros nos enfocamos desde un principio desde que inició el proyecto en ese sentido verdad en los objetivos nutricionales porciones medidas de cada de cada cliente pero conforme fue aumentando los clientes y pasando los años hemos ido innovando que sea para todos no solamente para la gente que que va al gimnasio también para las familias la gente que hace teletrabajo personas que no tienen tiempo entonces tratamos de que aún así sea para todos los clientes pero siempre la cocción y la y el cuido de cada de cada porción sea saludable mariela y cómo funciona sana tentación que yo yo te llamo y te digo bueno este no sé quiero probar tu comida o sea vos me ofreces a mí algún platillo en específico o cuál es ese primer contacto que tiene mariela con el cliente claro nosotros le explicamos a los clientes que trabajamos un concepto de pedidos anticipados con una semana de anticipación tenemos un horario establecido de martes a jueves que ese es el tiempo el lapso de tiempo que tienen los clientes para hacer su pedido se les entrega todos los lunes de la semana aquí en puntarenas y también trabajamos en tres provincias fuera de de en el gam serían a la juela heredia y san jose todos los lunes se entrega la comida semanal que pueden utilizar de lunes a viernes o de lunes a domingo ok entonces el cliente nos nosotros le enviamos al cliente el menú todos los martes el menú varía semana a semana ellos si tienen alguna restricción nutricional algún padecimiento médico o alguna alergia verdad en este caso igual se coordina con nosotros y nosotros súper anuentes a cambiar algún algún platillo si habría que hacerlo verdad para que todos tengan la oportunidad de probar ok entonces ustedes ya elaboran un menú verdad exacto y ustedes me pasan a mí digamos la carta de comidas para esa semana yo puedo elegir dentro de esos algunos o incluso puedo variarlos siempre y cuando les avise y lo coordine con ustedes exacto nosotros tenemos cuatro menús disponibles cero carbohidratos que solamente vegetales y carne con carbohidratos que es vegetales carnes y un carbohidrato complejo paquetes de desayunos y paquetes de proteínas y guarniciones esos son los paquetes que manejamos el menú como te decía varía semana a semana y si hay algún producto de ese menú que elijan un cliente que elija ay mira mari necesito que me que en el paquete de cero carbohidratos me incluyas un carbohidrato porque tal día tengo que incluirlo en mi en mi en mi plan nutricional y entonces nosotros con mucho gusto le hacemos el cambio y súper bien ok mari y digamos si yo o sea si yo ya tengo mi plan yo se los puedo pasar a ustedes para que ustedes digamos con base en eso también puedan montar menús personalizados por decirlo de alguna manera nosotros ayudamos en lo que son porciones y medidas igual si tienen alguna condición que alérgico al gluten o la lactosa que no pueden consumir o algo así nosotros con mucho gusto les ayudamos pero si digamos lo que es un plan nutricional en si no lo hacemos al pie de la letra con los ejemplos que la nutricionista te da pero si con las porciones basado siempre en nuestro menú ah ok perfecto igual a ver ustedes me pueden dar la base e incluso por decirte algo si me hace falta algo yo se lo puedo complementar perfectamente para eso hicimos y innovamos ahorita en lo que fue pandemia el paquete de proteínas y guarniciones porque muchos clientes nos dicen mira mari yo le meto el carbo o como podemos hacer enviame solamente carne entonces vimos que era un proyecto que podía salir bien y en pandemia como muchas personas estuvieron en casa y teletrabajo y los chicos sin clases fue súper bien porque al tener ya las proteínas listas simplemente la familia prepara que se yo unas papitas salteadas o una olla de arroz y nada más le agregan la carne ensalada y listo ok esas proteínas por lo menos verdad esas van ya precocidas no preparadas en su totalidad ah ok perfecto si ya van preparadas en su totalidad digamos que se yo un ejemplo tortas ya listas simplemente calentar pollo mechado ya listo solamente calentar todos los platillos y los productos que hacemos van al 100% preparados es nada más de meter en el microondes y listo ok no es comida congelada no ok eso es súper importante verdad para que la gente tal vez no crea que no es como ir al súper y comprar y no no es completamente fresca se produce los fines de semana sábados y domingos y se entrega el lunes por lo mismo se le dice a los clientes que la consuman de lunes a viernes igual a cada cliente se le entrega la información de la caducidad de cada producto para que no vayan a tener ningún inconveniente si no bien pues evidentemente o sea yo recibo el paquetito y de una vez a refrigeración a refrigeración para que se mantenga ahí exactamente lo que son guarniciones y proteínas si tienen una fecha de caducidad más extensa si por supuesto porque si se pueden congelar ah ok perfecto ven que les dije que les iba agilizada les iba a solucionar muchísimo la vida porque a ver incluso que era lo que decíamos verdad una mamá o una ama de casa hasta uno mismo son emprendido un emprendedor verdad una emprendedora que desde la mañana que yo lo veníamos hablando son días locos verdad y a veces uno llega y uno dice que como que como verdad y a veces muchas veces lo más sencillo es agarrar el teléfono y llamar a algún lugar o un paquetito o un paquetito exactamente y tal vez no es algo que nos vaya a llenar o que nos vaya a satisfacer a nutrir exactamente nuestras necesidades nutricionales verdad entonces creo que es una super opción Marí eh hablamos entonces solo de comidas tienen postres también porque hablamos de un arroz con leche de quinoa hablamos de meriendas lo que tenemos son meriendas saludables igual enfocadas en lo que el cliente necesite por lo general manejamos productos como Parfites que son los famosos vasitos de yogurt con fruta y granola ajá que se han hecho súper conocidos en la provincia por sana tentación gracias a dios que a la gente le ha gustado un montón y también hemos eh igual como te decía lo que el cliente necesite con nosotros con mucho gusto lo preparamos eh después de pandemia en el año de pandemia perdón innovamos también entregar en la provincia de Punta Arenas de semana prácticamente todos los días comida fresca por la necesidad verdad de que estábamos en pandemia y teníamos que luchar para que el negocio saliera adelante entonces porque nosotros solamente entregamos los lunes en Alajuela Heredia San José y aquí en Punta Arenas pero eh por la situación verdad eh decidimos entregar comida fresca entonces ahí si innovamos productos nuevos que no estuvieran en en el plan en el menú de 3 en el cero carbs y carbs y todo eso entonces si metimos meriendas muy diferentes para que todos tuvieran la la opción y no se aburrieran de que siempre el mismo yogurt con frutas verdad entonces tratamos siempre de innovar que ese eh pancakes eh con avena eh arepas venezolanas para las mañanas, chifrijos saludables, hamburguesas saludables, tratamos de hacerlo como hablábamos ahora, con platillos tradicionales, pero acomodándolos a una versión saludable. Es interesante, y creo que en el próximo segmento nos vamos a meter un poquito más a desmenuzar ese tipo de menús, porque incluso ya por aquí me levantaron la ceja cuando dijimos un chifrijos saludables. Y es que son cosas muy llamativas, pero me gusta mucho la innovación que ustedes le ponen, el ingenio que le han puesto a algo, es que yo no puedo evitar de pensarlo, o sea, a algo que ha tenido un estigma como es la comida saludable encima, verdad, que ya tiene pues como una etiqueta, pero ustedes lo han hecho muy diferente. Exactamente, que muchas veces es la excusa que ponemos para no cambiar los hábitos. Exacto, exacto. Pero dentro de todo lo que vos me contabas, Marí, yo me imaginaba a Mariela en una cocina, corre para acá, corre para allá, corre para acá, y montando en el carro, y llevando pedidos, ok. Pero es que Mariela no trabaja sola, y creo que esto es algo muy importante de sana tentación, porque el negocio ya genera también empleo. ¿Cuántas personas trabajan con Mariela? Trabajamos actualmente cinco personas. Cinco personas en un emprendimiento, estamos hablando que son cinco familias que ya tienen un sustento, gracias al trabajo y sobre todo a la preferencia de los clientes, eso es muy importante. Creo que me parece que había escuchado que casi todas eran mujeres, o la mayoría eran mujeres, ¿verdad? Sí, exactamente, realmente todas somos mujeres, ahorita todas somos mujeres. Ok, importantísimo. Y Marí, hay algo que no me puedo ir al corte sin preguntarte. ¿Cómo trabaja la logística de los envíos a San José, si la oficina o la producción está en Punta Arenas? Bueno, es increíble que hace, tengo exactamente seis años de yo también trasladarme a San José todos los lunes, ¿verdad? Porque soy súper quesquillosa en que todo salga bien. Entonces, vieras que son exactamente seis años de que yo los lunes termino de entregar acá en Punta Arenas, en Punta Arenas se entregan las mañanas, de seis y media de la mañana a diez y media de la mañana. Te diga como el pan, llegas a entregar literalmente. Entonces, llegamos, corremos, montamos todo lo de San José en el carro, nos vamos hasta San Rafael de Alajuela. Ajá. Ahí hacemos transbordo con otro carro, porque si no, no podemos con un solo carro. Sí. Entonces, como abarcamos tres provincias, ¿verdad? Un carro se va para San José y entrega a la zona de San José y el otro, que es en el que yo voy, entregamos Heredia y Alajuela. Pero ya hace una semana atrás me di cuenta que ya no era necesario que yo fuera. Ah, ok. Ya no era necesario que yo fuera. Ya, gracias a Dios, la gente que tengo a mi alrededor es súper campeona y ya me di cuenta que no era necesario. El lunes anterior, yo, bueno, trabajo como chef privada también para casas de lujo de turistas que vienen aquí a visitarnos al país. Entonces, me contrataron un lunes. La verdad es que nunca me habían contratado un lunes. Siempre era como de jueves a fin de semana. Y tengo un año trabajando en este negocio de chef privada y yo pensé que no iba a lograrlo. Me consta porque desde hace varios días estábamos hablando y me consta eso que está diciendo. Sí, yo pensé que no iba a lograrlo y siempre me decían, Mari, pero para que usted va a San José va a desgastarse, va a desgastarse. Y yo, no, es que si yo no voy no sale bien. Ajá. Siempre pensé en eso y realmente el lunes anterior me fui a una casa en la montaña donde ni señal tenía y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Y de verdad se entregó todo sin necesidad de que yo existiera. Entonces, creo que a partir de la semana anterior a hoy, igual, ya me di cuenta, ya mañana por horario especial que tenemos de nuestras entregas, se entrega mañana en San José, en Alajuela y en Heredia y ya descubrimos que no es necesario que yo vaya. Puedo hacer otras cosas aquí. Pues eso es buenísimo porque eso nos indica que ya el negocio va obteniendo una estabilidad y sobre todo, has dicho algo importantísimo, ya me puedo empezar a dedicar a hacer otras cosas importantes también del negocio que tal vez antes no lo podía hacer porque tenía el compromiso o necesitaba estar haciendo eso. Sí, y creo que nosotros como emprendedores nos pasa eso, que creemos que al hacer nosotros todo no van a salir las cosas bien y es mentira. De verdad, hay que aprender y dejar de alegar a la gente y a que hagan su trabajo porque así camina el negocio. Así se empoderan también los compañeros que tenemos a nuestro alrededor. Y nosotros también necesitamos que usted se empodere de este programa para que no lo deje ir. Así que nos vamos a ir a la siguiente pausa. Y cuando regresemos, ¿qué les parece si hablamos del chifrijo saludable y de la hamburguesa saludable? Así que ya volvemos con muchísimo más de Distrito Emprendedor esta noche con Sana Tentación. No te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radiopuerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de Tour! Todos los viernes a las 4 de la tarde. El programa Más que Salud por Cabletica y Radiopuerto TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Nosotros continuamos en este programa de Distrito Emprendedor y yo estoy segura que ustedes, como yo, así igualitos, estamos con la incógnita de cómo es un chifrijo saludable de Sana Tentación. Marí, a ver, explícanos eso. ¿Cómo es un chifrijo saludable? Bueno, voy a darles así como la receta no total. Pero sí, lo que se hace es un cambio, ¿verdad?, de productos que aporten... Una sustitución. Exacto. Una sustitución de productos que aporten más, mejor cosas a nivel nutricional, ¿verdad? Como es un arroz integral, que es un carbohidrato complejo que absorbe menor... de menor absorción y demás, ¿verdad? Entonces, lo que se sustituye es el arroz normal por arroz integral. Igual los frijoles normal, ¿verdad? Los frijoles que usamos, ya sean los cubases, tiernos, frijol rojo, frijol negro, el que ustedes gusten, pico de gallo, solamente bajamos lo que son los niveles de sal, ¿verdad? Igual utilizamos limón y en vez del chicharrón, que muchas personas nos dicen, lo que se cambia... Tenemos tres opciones en el chifrijo saludable. A veces se hace con pollo a las hierbas, solamente salteado en plancha, ¿verdad? Carne mechada, igual. Y también pollo crujiente. El pollo crujiente de nosotros es ya sea al horno o en freidora de aire, empanizado con avena. Yo no sé ustedes, pero a mí esa mujer me estaba contando eso y a mí se me iba haciendo la boca agua de solo imaginarme ese chifrijo saludable. Me llamó la atención otra cosa que dijiste de la hamburguesa saludable. Y aquí tengo que confesar, yo soy fan de las hamburguesas, a mí me encantan las hamburguesas. ¿Cómo es una hamburguesa saludable de sana tentación? Bueno, la de nosotros, ya sea con pan artesanal, que mi tía es la chef en eso, ¿verdad? Un pan ya sea integral o de avena, igual que lo utilizamos con avena. O también como para más saludable, más, que sea de mayor facilidad para el público. En este caso, ustedes si gustan hacerlo en casa, ¿verdad? Pueden comprar el pan things que venden en el mercado y meterle muchos vegetales. Cebolla, lechuga, tomate, pepino y la carne que utilizamos, ya sea torta, igual se puede usar en freidora de aire o horno. Pero nosotros, la de nosotros, es con pollo, digo, con cerdo o filete de pollo, mechado a las hierbas, ¿verdad? Ajá. Y tratamos de ponerle, igual, un jamón de pavo, queso in line, un bajo en grasa y listo. Ah, yo no sé ustedes, pero a mí me está haciendo la boca agua esta señorita, esta señora, esta mujer, con una creatividad increíble. Igual voy a darles otro secreto de otra receta, lasaña saludable también, tenemos lasaña saludable que se puede hacer con zucchini, se hacen unos slices de zucchini, ¿verdad? Ok, lo tajaríamos, lo tajaríamos finito. Exactamente, lo pasan finito y no lo pasen por agua, porque si lo van a meter en horno se va súper recontra cocinar y va a quedar muy aguado. Entonces, nada más lo pasan un momentito como por una plancha y ya van formando capas de carne o pollo, ¿verdad? De su preferencia, queso bajo en grasa, meten en el horno y listo. Vean qué interesante y de verdad que, o sea, Mariela, me encanta porque en los segmentos anteriores hablábamos de productos que antes tal vez no se escuchaban tanto, ¿verdad? El zucchini es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vean qué práctico cómo lo podemos utilizar como un sustituto de un carbohidrato como es la pasta. Así es, igual ahora el famoso arroz de coliflor, o sea, hay tantas cosas que se pueden sustituir, el arroz de coliflor se puede usar por un arroz con pollo, igual lo mismo que le ponemos al arroz con pollo, pero con arroz de coliflor. Y es súper, súper fácil, tortillas de coliflor, hacer taquitos, o sea, todo tiene, le podemos dar un cambio a cada platillo tradicional, le podemos dar una sustitución con productos que son más saludables. Y eso es parte de toda la innovación que nosotros podemos realizar en la cocina. Por eso se dice que la cocina es un arte, ¿verdad? Sí, sí lo es. Sí, y de hecho creo que es uno de los espacios, Mariela, no sé si vos compartiste esto conmigo, en los cuales usted puede dejar volar su imaginación y no tiene límites, ¿verdad? Y a veces salen cosas geniales que uno dice, wow, o sea, ¿cómo no se me había ocurrido esto antes? Así es, realmente así es. Mariela, y de verdad, mira, escucharte hablar no solamente me inspira, ¿verdad? Sino que me queda la duda, ¿ok? ¿Cuál es el proceso de Mariela a la hora de crear todos esos platillos? No sé, creo que igual, digamos, ha sido como parte de investigar también, porque todos los días a alguien se le ocurre una receta nueva y nosotros como en el arte de la gastronomía creo que siempre estamos investigando, leyendo, viendo videos, recetas nuevas y también mejorándolas o poniéndoles nuestro toque, ¿verdad? Entonces creo que es algo que se da, o sea, ya el talento si viene creo que se da. Igual si yo te doy a vos una receta al pie de la letra, lo que tienes que hacer, pero si quieres meterle un poquito más de algo, Exacto, uno la personaliza, yo creo que es parte de eso. Mariela, ¿cómo ha sido el proceso de sana tentación como negocio? O sea, ya nos contaste que empezó por una necesidad familiar de querer empezar a comer bien, todos ustedes, verdad, cuidarse, Luego ya empezó la parte comercial, o sea, ya no solo en casa, sino empezar a venderlo. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿cómo ha sido para Mariela ver crecer ese negocio año con año? Son seis años ya, Mari. Sí, es una montaña rusa de emociones. Total, ha sido algo súper lindo, o sea, en ningún momento puedo decir que la he pasado mal, porque la verdad es que ha sido un proceso de muchísima constancia, que en el momento en que se deja solo un día de no publicar en redes o algo, es perder un montón de cosas, no solamente se habla de dinero, sino también de un montón de cosas, verdad, hasta emociones. Ha sido de mucho crecimiento, porque como te dije, empezamos aquí en la provincia de Punta Arenas, durante seis meses estuvimos enfocados en el puerto, y realmente creo que a nivel de Punta Arenas aún no estamos, nuestra provincia es como más relajada en el sentido de tiempo, en que no hay tantas presas como en el gran área metropolitana, aunque sí hay, ¿verdad? Sí hay, la verdad es que sí, pero no es tan exagerado. El tiempo de las personas no están tan acostumbradas a comer comida, refrigerada. Y el tiempo que uno invierte en una presa no se compara acá. Ajá, entonces vimos que el mercado en sí estaba como más en el GAM, ¿verdad? Y tomé el riesgo, porque fue un gran riesgo de incluir los envíos en este sector del gran área metropolitana, buscando influencers, primeramente, que me pudieran ayudar para poder ir levantando el nombre en aquel tiempo, hace cinco años. Y ahora, sí, ahí poco a poco, conforme a las redes sociales, porque han sido el mejor arma que hemos tenido, nos han ido contactando y así fue creciendo, y así nos fueron invitando en programas, aquí también. Y así hemos ido creciendo, ha sido súper lindo. El único año difícil, tal vez fue en pandemia, pero de una u otra forma fue difícil por cuestión de que teníamos dos salarios, ¿verdad? El mío y el de la otra persona de mi familia, pero quedaron, uno de ellos quedó en cero, ¿verdad? Sí, porque el turismo se vino abajo, exacto. Entonces, me tocó a mí sacar la cara, ¿verdad? Adelante con el negocio, y por eso empezamos a innovar en cuestión de que se vendiera todos los días aquí en Punta Arenas y poder solventar nosotros nuestros gastos personales y que todo siguiera adelante, ¿verdad? Y no tratar de no cerrar el negocio y más bien innovar en cuestión de temas de productos familiares para que todos estuvieran en casa con la comida y así. Y eso nos dio como más un empuje a innovar más cosas, a innovar más productos y a abarcar más lugares de las provincias. Mariela, uno como emprendedor siempre se encarga de todo. Uno siempre es soilo, ¿verdad? Hablaste temas muy, pero muy importantes como temas de redes sociales, ¿verdad? Que es, pues, tu principal herramienta de promoción, ¿verdad? De tu negocio, pero además de eso me dijiste, me apoyé en influencers. A ver, son estrategias arriesgadas para un emprendimiento que está empezando, ¿verdad? Pero tomaste riesgos apostando, como dice uno, el todo o nada. Mira, vos tenés algún tipo de formación meramente como de mercadeo o esas cosas. Y te hago la pregunta porque eso es lo que les pasa a muchísimos de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo invertir en algo porque tal vez desconocemos. Pero a vos te dio rédito, ¿cierto? Así es, exacto. Yo desde un principio empecé a investigar redes sociales de personas enfocadas en lo saludable. Por ahí nos fuimos en ese tema al puro inicio y nos fue súper bien. Igual ellos mismos indirectamente nos ayudaron a meternos en programas de televisión, que nos alzaron un montón el nombre, ¿verdad? Entonces creo que, exacto, todo ha sido una bendición. La verdad es que de ninguna forma si sienten miedo, ay, no, es que voy a perder producto. No, mentira. O sea, eso no pasa. No, no pasa. Todas las personas que tienen cuentas altísimas de una u otra forma, alguien llega siempre a tocar la puerta, hola, buenas, ¿cómo está? Un mensaje de ocupo tal producto siempre llega alguien. Sea una persona, si tiene 10 mil seguidores, aunque sea dos personas van a llegar a preguntar. Entonces yo creo que es un riesgo que todos los emprendedores tienen que tomar, porque de verdad sí, sí funciona. Es interesante y de verdad que qué bueno que lo dices, porque muchas veces la gente a veces no cree, ¿verdad? En temas de redes sociales y tal vez no es que no creen, es que posiblemente desconocemos mucho cómo trabajan, ¿verdad? Y nos da pues ese miedo, ese temor, exactamente. Mariela, ¿hacia dónde va sana tentación? Bueno, lo que siempre he querido para sana tentación es llegar a supermercados. Realmente es algo que he trabajado bastante. Realmente es un poco difícil, pero no lo veo imposible. Creo que uno después de seis años tocando puertas no se puede limitar a no llegar a lo que uno sueña, ¿verdad? Esa es una de mis metas, llegar a estar en supermercados, por lo menos algunos platos ya para que la gente caliente. Más que todo en supermercados de conveniencia, creo que es el punto, ¿verdad? Por ahí sería una de esas cosas, llegar a más provincias, ojalá a Cartago, que es una de las provincias que está cerca de los lugares que entregamos, exacto, y poder abarcar más clientes, tener más carros para poder abarcar más clientes. ¿Y has pensado en sacar bebidas saludables, tal vez? Bueno, tenemos en sí bebidas no, pero sí lo que son los batidos verdes. Sí tenemos una línea de eso, pero no hemos pensado en lo que son bebidas saludables. Muchas gracias por el... Es que por aquí tenemos una también que es saludable, creo yo. O sea, las famosísimas limonadas con hierbabuena. Mira que, pues, estos nos los trajeron de acá, ¿verdad? En el Hotel Las Brisas. Entonces, para que usted también sepa, ya en casita, ¿verdad? Pues que acá no solamente puede venir a pasarla súper bien, en instalaciones muy, pero muy agradables, sino que también puede venir a disfrutar acá, al Hotel Las Brisas, de una deliciosa gastronomía. Tienen un punto relativamente nuevo, en donde se especializan en parrillas. Entonces, es de verdad muy, pero muy rico venir acá, al Hotel Las Brisas, a degustar un poco de la gastronomía que tienen en sus restaurantes. Además de eso, que casi que todos los fines de semana tienen eventos, tienen algunos artistas locales, para que usted pueda venir acá al Hotel Las Brisas y darse la vueltita y poder disfrutar, no solamente de un ambiente agradable con su familia, sino que también de las hermosas instalaciones que hay acá, en Punta Arenas, aquí, frente al mar. Facilísimo de llegar en el Hotel Las Brisas. Nos vamos a ir ya casi, que está terminando este programa. Qué rapidísimo que se nos va. Pero, al regresar, vamos a conocer la última faceta de Mariela en la cocina. ¿Qué tal si hablamos un poquito de esa faceta de chef privado? ¿Te parece, Mariela? Claro que sí. ¿Sí? Ok, entonces nos vamos a ir y ya casi regresamos a conocer esta nueva chef privada acá, en Punta Arenas. Buenas tardes, amigos, seguidores de Radiopuerto TV y su canal de YouTube. La cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos. Estamos esta noche, pues, conversando un poquito con Mariela y con el negocio que ha generado durante 6 años ya, como es SANA Tentación. Un concepto diferente en el cual nos da la posibilidad de poder disfrutar de comida saludable, deliciosa y con un concepto muy innovador. Y si no me creen, nada más, vayámonos al segmento anterior y se van a dar cuenta de cómo se hace un chifrijo saludable, una lasaña saludable e incluso una hamburguesa saludable. Pero Mariela, en su proceso de 6 años en SANA Tentación, también, pues, empezó a desarrollar otra faceta que incluso se puede considerar también como un segundo emprendimiento. Sí. ¿Verdad? Porque es, o sea, es casi que un oficio, ¿verdad?, que te genera un ingreso adicional. En este momento creo que tal vez no lo has visualizado así, pero creo que a nivel mundial es algo que se ha puesto mucho en tendencia. Mariela, ¿cómo es el ser chef privado? Que te contratan por temporadas específicas, ¿verdad?, para que vayas y cocines. Marí, ¿cómo llega eso a tu vida? En vacaciones, he estado de vacaciones en una zona de playa de Punta Arenas y teníamos un amigo en común que me dice, ¿a qué te dedicas?, ¿verdad? Un amigo en común de amistades que andábamos de vacaciones y me dice, ¿a qué te dedicas? Ya le cuento, ¿verdad?, en lo que trabajo, en mi emprendimiento. Ay, ¿en serio? ¿Sos chef? ¿Cocinas? Y yo, sí, claro. Y, ¿verdad?, toda la conversación me dice, mira, yo trabajo, tengo, manejo una empresa de Estados Unidos que trae turistas a casas de lujo y siempre contratamos un chef para que se interne con los turistas y les cocine los tiempos de comida. Y yo, ah, ¿en serio? Yo toda emocionada, súper emocionada, la verdad, porque estudié turismo y es parte de, ¿verdad? Es parte de tu formación. Exacto, siempre queda como eso, eso ahí del turismo, ¿verdad? Entonces, me dijo, ya que tienes bases y te gusta la cocina, te voy a dar mi contacto, dame el tuyo, en el momento en que necesitemos un chef, te vamos a llamar. Pasaron los meses, ¿verdad? Y yo esperanzada. Y de verdad, se dio, se dio la oportunidad, un primer grupo, hace un año, exactamente, ya tengo un año de tener esta oportunidad, tuve un primer grupo, asustadísima, la verdad, porque era mi primera vez, me fue muy bien, muy bien, les gusté tanto a la producción que siguieron llamándome para fechas exactas, especiales, ya sea vacaciones o temporadas altas, ¿verdad? Que es para lo que me llaman. Y así, me fueron llamando y fui gustándole a todos los grupos, gracias a Dios, siempre, 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 siempre les gusto, les gusta la cocina, y eso me ha desarrollado el, como más amor a crear cosas nuevas y a conocer también otras culturas, porque me ha tocado cocinar cosas que realmente jamás pensé que iba a cocinar, como, qué sé yo, una noche hindú, en noches mexicanas, o sea, como, el turista en sí, se enfoca como más en ese tipo de gastronomía, exactamente, porque ellos, y también uno, acoplarse a lo que ellos comen, ¿verdad? Ha sido muy bonito. Mariela, y en esta faceta tuya, como chef privado, tal vez como para entender un poquito, vos, creas los menús, ellos te los dan, ¿cómo haces, por ejemplo, con algunos ingredientes que tal vez no sean tan accesibles conseguir? Bueno, lo que es lo de los menús, por lo general, siempre se hace una reunión antes de empezar a cocinar, ellos llegan al país, el mismo día que llegan, se reúnen conmigo, y me proponen tal vez qué es lo que quieren, pero también me dan la libertad, por lo general, la mayoría de grupos con los que he trabajado, siempre me dicen, sorpréndenos, siempre, siempre, realmente, la gran mayoría nos han dicho, sorpréndenos, solamente que en el, como el transcurso de la semana que se quedan, quieren algo en especial, pero desde un inicio siempre me dan la libertad de poder crear lo que yo quiera, pero creo que ahí está como la clave de nosotros, como chef, o como anfitriones, ¿verdad?, con los turistas, porque al ver que les gusta como más, a veces yo les preparo, qué sé yo, un gallo pinto, pero también, además del desayuno tico, les pongo un desayuno más americano, para que tengan las dos opciones, entonces, ahí los voy midiendo, qué les gusta más, qué comen más, para que también ellos se sientan como más acogidos, exactamente, en casa, y que puedan, y se puedan alimentar, porque de una u otra forma, no queremos, ¿verdad?, que se desperdicie algo que no les vaya a gustar, así es, esa es la temática, como trabajamos en, en la producción de, de los turistas. Interesante, interesante, porque, bueno, quizás algunos desconocen, por ejemplo, que existe este sector, ¿verdad?, este nicho de, de, de negocio, ¿verdad?, y que definitivamente está muchísimo en tendencia en muchas partes del mundo, tal vez, a veces nosotros, pues, limitamos un poco, ¿verdad?, nuestra visión, porque tal vez nos, nos encajonamos en la situación actual que vivimos, ¿verdad?, y no, no visualizamos más allá. O nos conformamos. Exactamente. O nos conformamos. En mi caso, he soñado, ha sido uno de los proyectos de abrirme una página ya como chef privada, y poner tal vez una marca a trabajar, que me respalde, ¿verdad?, y poder, no solamente trabajar con la producción que, que me contrata por servicios profesionales actualmente, sino ir a otros lados, ha sido uno de los proyectos que tengo. Ojalá que se te dé pronto, de verdad, ojalá que sí, yo estoy segura que así va a ser, porque creo que, bueno, a ver, has demostrado que tenés la disciplina, la constancia, con sana tentación lo has hecho, o sea, tener un negocio durante seis años no es fácil, y creo que después de pandemia todavía es aún más rescatable y de reconocer el esfuerzo que se hace. Mariela, súper importante, ¿cómo contactamos a Mariela con Sana Tentación? Ok, pueden contactarnos en redes sociales o WhatsApp, redes sociales en Facebook como Sanatentación-CR, en Instagram como arroba Sanatentación-CR, y WhatsApp sería el 6033-2524. ¿Y si te quiero contratar como chef privado? 6033-2524. Ok, al mismo número de teléfono. Ok, entonces, ya saben, entonces, de verdad que para nosotros es un honor, en serio, y nos agrada muchísimo poder traerles a ustedes opciones para que usted pueda agilizar, mejorar su vida, y sobre todo, para que usted pueda apoyar y respaldar el trabajo de nuestra gente. Creo que el hecho de, les reitero, de mantener un negocio durante seis años, y además de eso, darle trabajo a cinco mujeres, es digno de admirar, es digno de apoyar, y qué mejor forma de hacerlo que comiendo rico, comiendo saludable, ¿verdad? Y, pues, dándole también el apoyo a más gente de nuestra comunidad para que pueda seguir cumpliendo sus sueños. Así es. Mariela, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que ha sido un honor tenerte acá. Y estoy segura que nos vamos a seguir viendo. Si no es por aquí, es en las tribunas, pero nos vamos a seguir viendo. Sí, es, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que otras personas, bueno, que toda la provincia conozca nuestro emprendimiento, porque va para rato. Y ya saben, ya tienen las redes sociales de San Antentación, y váyanse de una vez a ver, a buscar, a investigar. Pero eso sí, ya saben, si van, tienen que dar like. Esa es la consigna de toda la comunidad de Distrito Emprendedor. No se va a leer a las redes sociales si no te dejamos el like, porque esa es la mejor forma, e incluso es la más económica, si fuera el caso, de poder apoyar a un emprendedor. Y también recuerden que también tenemos lo que son comidas frescas de miércoles a viernes. Todos los miércoles, jueves y viernes, preparamos un menú especial de desayunos, almuerzos y meriendas. A nivel de la provincia, solamente se entregan en puntarenas, completamente frescos, para tal vez las personas que no les agrada calentar la comida en microondas, que sea algo más, ¿verdad?, fresco, pueden contactarnos también al 60332524. Y nosotros, con un día de anticipación, todos los martes, entregamos el menú de la comida fresca de la semana. Ok, entonces, ya saben, pongan de una vez la alarma en el celular para que no se les vaya a olvidar y después digan, uy, se me olvidó llamar a Mariela. Entonces, ya saben, ponen la alarma entonces. Y sobre todo, si tal vez no se acuerda, entonces usted nada más vuelve a ver el programa, se vuelve a informar o vaya y le da like a la página de Sana Tentación y ahí va a encontrar toda la información. Así es. Nosotros nos vamos despidiendo por esta semana. Deberá, muy, pero muy complacido de haberles traído la historia de Mariela y de Sana Tentación. Bueno, igual, invitarlos para la próxima semana donde vamos a tener un programa de verdad que no se lo puede perder. Vean, ningún emprendedor debe de perderse el programa de la próxima semana. Vamos a estar conversando con doña Silvia Cordero, que es la encargada de la oficina del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC. Nos va a traer información fundamental y de muchísima importancia para cada uno de los emprendedores que trabaja todos los días. Así que, vea, desde ya ponga la alarma para que nos veamos el próximo viernes a las 8 de la noche por las plataformas de Facebook en Radio Puerto TV, Distrito Emprendedor. Y recuerde que también nos puede ver todos los martes a las 5 de la tarde por Canal 8, Canal 15 de Cabletica. Y también los sábados tenemos repetición de este programa. Nos vemos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor. Chao, que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!